Tom Cruise es un ícono de Hollywood y uno de los actores mejor pagados del mundo. Dicho esto, la estrella se ha visto en situaciones difíciles y tiene un historial bastante controvertido. Estas son las cosas que muchas veces pasamos por alto sobre la vida de Tom Cruise. En la última década, la iglesia de la cienciología a la que pertenece Cruise ha sido acusada de graves faltas de conducta. El ex inspector general Mark Rathbun afirma que tiene correos electrónicos que prueban que una fuerza de trabajo esclava construyó un bus de lujo como regalo para Cruise. En el 2013, 15 ex-cienciólogos firmaron declaraciones en las que afirmaban que Cruise pagaba a miembros de la iglesia un dólar por hora por su fuerza laboral. John Rousseau es un ex-miembro del C-Org, que es el círculo interno más devoto de la cienciología. Él afirma que el líder de la cienciología, David Miscavige, le ordenó, entre otras cosas, realizar proyectos específicos para Tom Cruise, incluyendo la renovación completa de su casa en Beverly Hills. Rousseau también afirma, se le ordenó supervisar la construcción de una casa rodante personalizada para el señor Cruise durante cinco meses y ayudar en la personalización y construcción de una limusina especial para Tom Cruise. Mientras tanto, la ex-ciencióloga de alto rango Amy Scobie dijo que tuvo que localizar cienciólogos para la casa de Tom Cruise para cubrir los puestos de niñera, cocinero y criada. También se alegó que cualquiera que no siguiera las órdenes recibía castigos inhumanos, como ser encerrado en una jaula de bambú. Leah Remini dejó la iglesia en el 2013 y publicó su libro Troublemaker Surviving Hollywood and Scientology. Desde entonces, no ha dejado de compartir historias de terror, incluidas las de su miembro más famoso, Tom Cruise. Y en noviembre del 2018, dijo para The Daily Beast que, A los cienciólogos se les dice que Tom Cruise está salvando al mundo entero, por lo que lo consideran una deidad. La actriz continúa afirmando que Cruise es muy consciente de los abusos que ocurren en la cienciología. Remini también dijo que hubo un caso en el que el actor castigó personalmente a un miembro de alto rango por orden de Miscavige. La iglesia de la cienciología se apresuró a desmentir las acusaciones, alegando, La entrevista es un truco de relaciones públicas para promocionar el falso reality show de Remini, y ella se ha desvivido por fabricar odio e instigar daño hacia personas inocentes. Varios ex-miembros afirman que la cienciología es la responsable de los divorcios de Cruise con Nicole Kidman y Katie Holmes. Rathbun alegó en el documental del 2015, Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, que su trabajo consistió en separar a Nicole de Tom. Lea Remini corroboró esas afirmaciones asegurando que, El vicepresidente principal del Centro de Celebridades utilizó las sesiones confidenciales de asesoramiento para crear problemas entre Tom y su esposa Nicole porque ella no quería participar en la cienciología. Añadió que David Miscavige utilizó a Rathbun para deshacerse de Nicole y acercar a Tom más a la cienciología. La pareja acabó separándose en el 2001 y cuando el divorcio finalizó, Kidman se hizo viral por salir de la oficina de su abogado totalmente feliz. En 2006, Cruise se casó con Katie Holmes con Miscavige actuando como su padrino. Pero luego, en 2012, la actriz solicitó el divorcio y pidió la custodia exclusiva de su hija Suri. Al parecer, la cienciología también apartó a Holmes. Cuando se le preguntó a Cruise si Holmes había solicitado el divorcio para proteger a Suri de la cienciología, él concedió. Esa fue una de las razones, sí. Vanity Fair informó en el 2012 que Shelley Miscavige, esposa del líder de la cienciología David Miscavige, fue supuestamente encargada de encontrar una novia ideal para su miembro estrella. Corría el año 2004 cuando se informó de un proceso de audición en el que actrices de la iglesia fueron convocadas a lo que creían que era una audición para una película. Al parecer, les hacían preguntas como, ¿qué piensas de Tom Cruise? En octubre del 2004, la actriz de Homeland, Nazanin Boniadi, fue elegida como la favorita. Según se informa, Boniadi pasó por interrogatorios diarios por un mes, y fue obligada a revelar todo sobre sí misma, incluyendo cada detalle de su vida sexual. Finalmente, Boniadi fue elegida para tener una cita con Cruise en noviembre del 2004, pero no antes de que le dijeran que se quitara los aparatos dentales, se oscureciera el pelo y rompiera con su novio. Su romance con Cruise terminó en enero del 2005. Nazanin fue a vivir con Cruise, pero fuentes afirman que él denunciaba a su novia, al personal de la cienciología, cuando no le gustaban sus acciones. Al final, hizo que alguien rompiera con ella por él, explicando que quería a alguien con mucho poder propio, como Nicole. Mientras Tom Cruise y Nicole Kidman estaban casados, adoptaron a dos niños, Isabella y Connor. Cuando se separaron, Cruise hizo todo lo posible para convencerlos de que sacaran a su madre de sus vidas. El R Online, Tom tomó la decisión de desconectarse de Nicole y hacer que sus hijos se desconectaran también. Domingo afirmó que a Isabella y Connor no se les dio la oportunidad de elegir asistir a la escuela de la cienciología o desconectarse de su madre. Añadió que Cruise les lavó el cerebro y que, a sus ojos, Nicole es lo que los cienciólogos llaman un cuerpo de carne. No es realmente su madre, solo es una mala persona y esos niños crecieron sin opciones. Están siendo utilizados para beneficio de la iglesia y eso no está bien. Mientras tanto, la ex-ciencióloga Katrina Reyes afirmó en el 2018 que Connor estaba siendo criado para ser el cienciólogo perfecto. Ella agregó, Lo ponen en cursos y haciendo algunas auditorías, no puede salir de fiesta ni beber y hacen que tome muchas vitaminas y jugos especiales. En cuanto a Isabella, el portal The Underground Bunker reveló en el 2019 que ella protagonizó un video en el que animaba a los miembros a hacer prácticas como auditores en la rama londinense de la iglesia. En él, ella declaraba, Me convertí en esa chica molesta de la organización que no para de hablar de lo increíble que es la formación y lo fenomenal que son las prácticas. Le agradezco a mi padre por todo. En 2005, la actriz Brooke Shields utilizó sus memorias Down Came the Rain para ser realista sobre su lucha con la salud mental. Fue honesta sobre el uso de la terapia y los antidepresivos para sobrellevar estos problemas, y eso pareció molestar a Tom Cruise. El actor dijo en una entrevista con Access Hollywood que los elogios de Shields hacia los antidepresivos eran irresponsables. Afirmó, Cuando alguien dice que la medicación le ha ayudado, es para sobrellevar la situación. No ha curado nada. No hay ninguna ciencia, no hay nada que pueda curarles en absoluto. A continuación, añadió un cumplido diciendo, Me preocupo por Brooke Shields porque creo que es una mujer increíblemente talentosa, pero mira a dónde ha ido su carrera. Cruise también habló en contra de Shields en el programa Today, declarando sus creencias en cuanto a la psiquiatría. Añadió que no existe tal cosa como un desequilibrio químico en el cuerpo, y que las vitaminas y el ejercicio son la cura. Shields contraatacó en The New York Times, escribiendo, Comentarios como los de Tom Cruise son un insulto para las madres de todo el mundo. Y añadió, Si algo bueno puede salir de las palabras del Sr. Cruise, esperemos que sea crear la atención necesaria a estas enfermedades graves. Shields también dijo para People que, Tom debería dedicarse a salvar el mundo de los extraterrestres y dejar que las mujeres con depresión posparto decidan qué opciones de tratamiento son las mejores para ellas. En el 2012, Cruise presentó una demanda de 50 millones de dólares contra Bauer Media por la afirmación de que había abandonado a su hija menor, Suri. Pero en una declaración del 2013, se vio obligado a admitir que no la había visto por más de 100 días en el 2012 por causa de su trabajo. En el 2016, InTouch informó que la cifra había aumentado a más de mil días. Una fuente dijo a la revista, Cruise utiliza sus compromisos cinematográficos como excusa, pero la verdad es que eso ya no tiene mucho peso con Suri. La fuente continuó diciendo que, debido a la filosofía de desconexión de la cienciología, está desconectado de Katy y por ende de Suri porque ella está conectada con Katy. No la ha visto desde que tenía siete años. Mientras tanto, en el 2020, Leah Remini dijo para The New York Post que, La cienciología considera a Katy una persona supresora, o sea, una enemiga. Y por lo tanto, Tom cree, como todos los cienciólogos, que no puede estar relacionado con Suri. Pero en el 2019, InTouch informó que Cruise supuestamente estaba listo para construir una relación con ella. Durante su demanda contra Bauer Media, el actor aparentemente dijo a un tribunal que el rodaje en exteriores es tan agotador como el servicio militar. El abogado de la parte contraria le dijo a Cruise, Su abogado ha equiparado públicamente su ausencia de Suri durante estos largos periodos de tiempo como algo análogo a alguien que está luchando en Afganistán. El actor habría respondido, No he oído lo de Afganistán, pero eso es lo que se siente, y ciertamente fue así en esta última película. Fue brutal. La historia apareció en los titulares, y el abogado de Cruise, Burt Fields, trató de arreglar la situación diciendo, Las afirmaciones de que Tom Cruise comparó hacer una película con estar en la guerra de Afganistán es una burda distorsión de la realidad. Lo que Tom dijo riéndose fue que a veces se siente de esa manera. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.